Existen dos tipos de tos. La seca, que no produce flema, y la tos productiva, que por un proceso infeccioso, produce flemas difíciles de expulsar, que aumentan la intensidad de la tos. Toma Sanatucin Antitusivo y resuelve los problemas de la tos en tres pasos. Suaviza las flemas, ayuda a su expulsión, y reduce la intensidad de la tos, mejorando tu respiración. Sanatucin, el único antitusivo que viene en presentaciones día y noche, infantil y adulto. Sanatucin Antitusivo, de doble acción. Sanatutos de día y de noche.